Y vamos a dar comienzo ya directamente, vamos a dar comienzo además con el tema de Fernando Alonso del equipo Aston Martin confirmando mejoras porque las propias mejoras del equipo Aston Martin han sido confirmadas por el propio Fernando Alonso, unas mejoras que ya han sido visibles, quiero decir ahora en este vídeo os vamos a mostrar cuáles son todas las mejoras a falta todavía de confirmación oficial por parte de la FIA, pero vamos que la FIA simplemente nos va a aclarar un poco qué es también específico, que bueno específico sobre todo por ejemplo es el alerón trasero, pero qué mejoras han traído, quizá para qué sirven porque siempre también lo suelen traer, va a ser interesante ver qué ponen acerca del suelo porque sabemos que traen modificaciones en el suelo, algunas que han podido ser medio visibles, las cuales aún así no sabemos todas, no sabemos todo lo que ha podido ser cambios, os vamos a traer lo único que se sabe, pero más allá de ahí tenemos que hablar de las declaraciones de Fernando Alonso las cuales confirma las mejoras, pero más allá de confirmar las mejoras tiene varias cosas interesantes en estas declaraciones, tenemos el propio vídeo con esas palabras, así que ahora mismo en un momento os lo ponemos, pero sobre todo pues confirma que hay mejoras en el AMR23, pero lo más interesante es que va a haber más, que eso es algo que en este canal ya os hemos estado comentando, ya os hemos informado que en Singapur está claro que lo va a haber, además a lo largo de todo el final de esta temporada, de estas 10 últimas carreras que todavía nos quedan, que es que nos quedan 10 carreras, nos queda la mitad del año, va a haber una serie de mejoras todavía que se van a ir introduciendo, eso es algo que ya en el canal os hemos contado y que el propio Alonso de su boca lo va a decir, para que también veáis las palabras del propio Fernando Alonso que no únicamente os lo cuente yo, puede haber mejoras en distintos fines de semana que sean a lo mejor una única cosa de mejoras, puede ser que vayan introduciendo ciertas piezas nuevas cada circuito, eso lo sabemos y esto nos confirma por supuesto lo que ya os he estado diciendo en este parón de verano, que no van a detener el desarrollo de la AMR23, como mucha gente ha dicho que deberían hacer, porque el desarrollo de la AMR23 les ayudará para la AMR24, que sabemos que es al final el objetivo, Alonso insiste en decir que las mejoras de este año al final van a ser buenas para tener un mejor entendimiento del monoplaza y por ende un mejor año en 2024, eso mismo lo ha dicho el propio Alonso en este gran premio de Países Bajos, en estas entrevistas previas que tuvo en el día de ayer. Más allá de ahí bueno pues todavía además comenta que deben de ser cautos porque le hablan acerca de si tiene optimismo y dice que realmente tienen que ser cautos porque vienen de algunos errores anteriores los cuales no han sido del todo buenos, por lo tanto al haber cometido esos errores tienen que mantenerse cautos pero sobre todo mantenerse motivados, deben mantenerse motivados acerca de estas mejoras que van a tener y además tienen la mirada puesta en un objetivo claro el cual os vamos a comentar ahora en un momento, pero sobre todo comenta que hay una gran dificultad para conseguir ese objetivo ¿Y cuál es esa dificultad? Pues por supuesto que tienen mucha más rivalidad de lo que lo tenían a principio de temporada A principio de temporada estaban ellos y como mucho en alguna carrera aparecía Mercedes, en alguna carrera aparecía Ferrari pero realmente no estaban con esa competencia tan feroz, ahora mismo están con una competencia muy fuerte que incluso les ha llegado a superar en este último mes que tuvimos de Fórmula 1 en el pasado mes de julio y ya no solo Mercedes y Ferrari sino que además se les ha unido McLaren todo esto hace que todos peleando por un único cajetín del podio, como lo comenta él, por un único cajetín ha dicho pues eso va a ser complicado, un único cajetín claro si contamos que los dos Red Bull van a estar si desaparece uno de los Red Bull por problemas que haya podido tener, por cualquier motivo que pueda llegar a ser pues ya son dos puestos en el podio, pero si no es un único puesto en el podio la gente que está esperando en conseguir podios pues obviamente es algo que va a ser complicado conseguir tener esas expectativas. Ahora hablamos acerca de los objetivos que tiene que tener Aston Martin con este paquete de mejoras, pero antes de eso tenemos que meteros las declaraciones propiamente dichas por parte de Fernando Alonso. Sí, somos cautos porque ya pusimos alguna mejora este año y no dieron quizás todas las décimas que esperábamos o tuvimos alguna duda en ellas, entonces vamos con humildad, traemos mejoras, traeremos más a lo largo del año e intentaremos mejorar, pero bueno, también sabemos que la competición es dura, se ha añadido a McLaren también a la lucha y por tanto Mercedes, Ferrari, Aston Martin y McLaren solamente para dos sitios o un sitio en el cajón si ponemos a los Red Bull siempre adelante, la verdad es que está todo muy apretado y será carrera a carrera. Pero ¿cuál es el objetivo que Fernando Alonso se pone después de estas mejoras que ha introducido el equipo Aston Martin? Pues Alonso lo tiene bastante claro y es el hecho de ser capaces de volver al podio. No pone como que volver al podio sea lo indispensable, no pone que tengas que volver al podio sí o sí, pero sí ser capaz de volver a estar en esa pelea que ahora en estas últimas carreras no lo habían estado. ¿Por qué comenta que no es excesivamente volver al podio sí o sí? Porque hay mucha más competencia, con incluso ahora mismo encima McLaren compitiendo en ello y ha hablado de que si no repiten los seis podios en las diez últimas carreras que quedan no cree tampoco que vaya a ser algo que sea malo, entre comillas, sino que decir que conseguir dos o tres podios sería algo bastante positivo. Así que ese es el objetivo que se pone Fernando Alonso con respecto a las nuevas mejoras que introduce Aston Martin. Es un objetivo que está bastante claro pero que con esa competencia que tiene al final quedar cuarto no es un mal resultado. Lo único que quedar cuarto no cumples esas expectativas que los aficionados parece que ahora mismo tienen que son únicamente ser capaces de llegar al podio. Esto además lo ha revelado cuando le preguntó Tom Clarkson que la pregunta fue si se ve ahora mismo capaz de volver al podio, si cree que con las mejoras que introduce Aston Martin van a ser capaces de ello y su respuesta fue eso espero. Que también ahí vemos pues Fernando Alonso respondiendo que espera volver al podio después de las mejoras que introduce su equipo este fin de semana. Y continúo diciendo no estaré decepcionado pero es más difícil ahora. Hay más competencia ahora por los podios como he dicho antes. Estamos muy cerca y va a ser muy complicado sumar otros seis en la segunda mitad aunque estaré contento con dos o tres. Eso espero. Así que esas son las expectativas que tiene. Por ejemplo un fin de semana donde incluso aunque Aston Martin imaginémonos que en el hipotético caso de que Alonso consiga un podio este fin de semana. En ese hipotético caso la semana que viene es muy posible que no se consiga porque Monza es un circuito en el cual conseguir un quinto puesto como consiguieron en Bélgica ya sería muy positivo. Por lo tanto no conseguir un podio en aquel circuito no es tan negativo. Ahora bien habrá ciertos circuitos donde si realmente consiguen dar ese paso adelante que están mencionando que esperan ellos dar incluso con este paquete de mejoras pues desde luego que sí que tienen que por lo menos optar. Ya no digo conseguir pero sí que optar a por ese podio. Que además y esto lo dije en el día de ayer y lo vuelvo a repetir antes de enseñaros las mejoras de Aston Martin. Me parece muy curioso que mucha gente dentro del equipo Aston Martin está coincidiendo en el hecho de coincidir en decir todos que esperan volver al podio. Esperan ser segundos dijo Mike Crack. Dan Fallo es más de lo mismo. Dijo que el objetivo es pelear por el subcampeonato. Vemos ahora Alonso diciendo esto de que espera poder volver a esa senda del podio. Quiero decirles, vemos a todos muy motivados cuando siempre habían sido bastante cautos. Ahora les vemos con mucha motivación y sobre todo con la mirada puesta en volver a ese puesto que era algo que incluso cuando estaban ahí decían siempre que bueno que tenían que ser cautos, que podía pasar de todo y ahora están diciendo de que quieren volver a ese nivel. Son más optimistas incluso en ese sentido por lo menos por sus palabras de lo que lo fueron a principio de temporada. Pero bueno, ¿cuáles son las mejoras del equipo Aston Martin? Aparte de las que os hayamos comentado. Bueno, de las cuales ya os hayamos comentado os hayamos hablado de estos alerones delanteros. Un alerón delantero que yo ya os lo he dicho y que esto está confirmado de que es el mismo o la filosofía del alerón delantero que tenían a principio de temporada y que la FIA les obligó a quitar. Sobre todo les obligó a quitar porque aquí había pues una unión en ese alerón exactamente igual que esta pero estaba posicionada aquí que en teoría no era del todo ilegal sobre todo porque conseguían una flexibilidad con ese alerón que dudaba la FIA y les obligó a hacérsela quitar. Pero bueno, aún así la forma en sí del alerón es idéntica a lo que había anteriormente antes del nuevo alerón. Se introdujo un nuevo alerón en Barcelona y ha sido removido. Así que vemos este nuevo alerón. Esto ya lo estuvimos comentando y os estuvimos informando de distintas mejoras que iba a haber. Ahora también tenemos mejoras en el suelo del monoplaza. Además aquí tenemos la comparativa en distintos grandes premios. Vemos el del comienzo de temporada, vemos el que se introdujo con las modificaciones en Canadá, vemos el que se introdujo con las modificaciones en Bélgica, unas modificaciones muy rápidas, muy tempranas, de última hora para intentar ir ya consiguiendo mejoras después de haberse equivocado con las mejoras de Canadá. Y vemos que nuevamente hay ciertas mejoras, ciertos cambios en este suelo, la parte visual del suelo porque esto es la parte de fuera, la parte interior tendrá que haber más mejoras y ahora os explico por qué sabemos que sí que va a haber alguna modificación más en la parte que no llegamos a ver. Pero la parte exterior sí se puede ver más modificaciones, se puede ver un plano mucho más recortado, más recortado aún muchísimo más que a principio de temporada, más que incluso en Canadá y mucho más incluso también que en Bélgica. Bélgica es un paso intermedio entre lo que vimos en Canadá y lo que vimos en Holanda. Imagino yo que lo que se introdujo en Bélgica, porque además han dicho que sobre todo la mejora del suelo es una mejora que ya estaba programada, quiero decir, no es acción inmediata después de lo de Canadá, sino que estas mejoras ya estaban programadas. Quiero pensar que en este sentido se refieren a ello también porque el suelo no ha sido lo que más problemas les haya acabado dando, entonces que simplemente es continuación de lo que ellos piensan que hace a lo que tiene que ir el fondo de la MR23 y es ese paso intermedio. Así que yo creo que en Bélgica se introdujeron una actualización rápida para ya llegar a un punto de nivel intermedio entre ambos. ¿Por qué sabemos que además va a haber alguna mejora más en el suelo de la MR23? Bueno, pues porque además han presentado esto que estamos viendo, esa es una imagen de Albert Fabrega donde se ve la parte inferior del suelo con esas rejillas. Es decir, ¿esto para qué se utiliza? Esto además es mucho más visible, por ejemplo, en test o incluso en libres muchas veces se utiliza. Es más visible cuando se ven fuera porque en muchas ocasiones se ponen la parte de fuera de los monoplazas. Esta rejilla se suele usar para comprobar el flujo del aire. Entonces con esto van a comprobar el flujo del aire que pasa por el suelo del monoplaza, algo que no se suele ver y algo que nos indicaría que incluso por debajo del suelo debe de haber incluso más modificaciones. Así que eso es un aspecto muy positivo porque es la parte donde más mejoras suele haber y donde más carga aerodinámica generas. Por lo tanto, al tener un mejor suelo, si consigues tener ese mejor suelo vas a conseguir seguramente mayor velocidad. Más mejoras que ha habido, también ha habido mejoras en el conducto del freno, en las salidas de refrigeración del conducto del freno y también para el difusor. Estos son los cambios que podemos ver en Zambor, sobre todo ya veis esta imagen de Albert Fabrega, pues donde nos ponen las manos es donde justo se ve más modificaciones. Yo realmente, sinceramente, tampoco llego a ver tanta modificación en estos conductos como sí que han estado comentando, pero porque los veo muy similares. Sí que es verdad que este conducto lo veo bastante diferente a este y sobre todo esta parte de aquí sí que la veo mayor diferencia, pero bueno, yo realmente tampoco veo tanta gran diferencia, aunque supuestamente, como digo, según esto sería para una mejor refrigeración de los frenos y del difusor. También me parece curioso porque en este sentido destacaba mucho en su día Aston Martin, pero ahora mismo les está costando más, así que puede ser también una reacción inmediata de pues haber tenido esas malas mejoras que tuvieron, que no fueron efectivas y que les ha hecho costarle más. Y luego también tenemos este cambio que es en la etapa motor. Vemos que la de arriba es la de Zambor, la de en medio es la de Canadá y la de abajo del todo es la que comenzó la temporada. Me parece muy curioso porque esa etapa motor que se introdujo en Canadá, pues vale, pues obviamente ha sido parte de ese paquete de mejoras que se introdujo en Canadá que no ha funcionado y lo estás borrando. Perfecto. Pero me parece curioso porque en muchos aspectos han regresado a lo que tenían a principio de temporada. En este caso no. En la etapa motor no es tampoco lo que había antes de la temporada, pero vemos que es muy diferente incluso también a lo que había en Canadá. Quiere decir, no es continuación de lo de Canadá y tampoco es continuación de lo que había a principio de temporada o imitar lo que había a principio de temporada. A mí me destaca bastante. Veremos qué tal funciona esta etapa motor, veremos qué cambios puede darles también al equipo Aston Martin este nuevo concepto. Y estas básicamente son todas las mejoras que ha introducido el equipo para este fin de semana del gran premio de Países Bajos donde tienen unas altas expectativas. Veremos cómo funcionan, veremos qué tal rinden y veremos, sacaremos más detalles más adelante porque al final ya a estas alturas de la película poco podemos decir lo que ocurra, ocurrirá.